Y esta es la parte 2 de las cosas que compré en IG Mas, oh, Marshall y Marshall Las compritas que hice en estas dos tiendas de aquí, así que acompáñenme, voy a hacer lo más rápido posible Empezando, me compré estas sandalias, estas sí ya las compré hace días y son preciosas de Calvin Klein Estas me costaron creo que como $33 dólares Y luego voy a comer fresitas ¿Por qué? ¿Por qué? Este año en Alemania la fresa no estuvieron como muy en tendencia, no sé No había demasiadas fresas y aquí las encontré Las compré y estaban deliciosamente dulces Bueno, vamos a empezar, ahora sí Porque a la tienda de IG Mas, en esas tiendas me gusta comprar, por ejemplo, lo que son t-shirts de la ciudad donde vamos Siempre lo hacemos así porque ahí son súper más baratos, así que les doy un tipi Además son t-shirts que no te los pones todos los días Entonces, yo a mi esposo le había comprado ya uno Y hoy me tocaba a mí Como ya mañana nos vamos, pues obviamente quería ya comprar Ya me queda como hice el excedente de las cosas que ya pagábamos, comimos y todo eso disfrutamos Entonces ya queda lo que te quieres gastar, ¿verdad? Y bueno, empezando me compré este t-shirt de aquí Es de la NFL y estos es el equipo de la ciudad, se llaman los Patriots Y me pareció súper bonita, además me las compré así como estilo transparentongas para el verano Me parecen súper bonitas, buena calidad Estas cuestan normalmente 38 dólares Yo las compré en TJ Maxx por 13 Y también me compré este, que este es otro equipo Este es el equipo de básquetbol, el otro es el equipo de fútbol americano Si no estoy mal Y estos son los Celtics de Boston También hacía un estilito muy similar a la otra Esta no dice el precio anterior, pero también tres suegra Siempre le llevamos algún detallito Le compré un jabón porque a ella le encantan los jabones En barra y este huele riquísimo Este huele a coco Huele, oh, que alimenta Huele muy bien, compré platanitos Me encantan los plátanos de saladitos Y bueno, tenían esta oferta en TJ Maxx Y costaban 4 dólares y trae 6 paquetes pequeños Así que está perfecto, yo que amo los de café Lo vi, lo olí y me gustó Oh, huele bastante Y este es de pepitas, este costó 7 dólares Muy bueno también Luego, mis amores, me compré varios de estos Esto te equivoco, varios, solo dos No, en la otra tienda también compré otros Estos, miren De los primeros días que llegué Me lo compré, miren aquí está Esto es como un bálsamo para los pies Para los talones craquelados Me encantó como mejor los talones Súper, súper suavecitos Entonces lo que hice fue que me fui a comprar dos más Estos costaron 6 dólares, sí Y este es de coco Este es de té verde O árbol de té, perdón Árbol de té Y este que me había comprado anteriormente Era de citrus, como limón y todo eso Luego me compré estos hios Que siempre son necesarios En Alemania son costosos Creo que uno cuesta como 4 euros Y estos me costaron aquí 8 dólares Así que salen a dos cada uno Bueno, me compré Este kit de aquí Esto fue creo que lo único así De este sinker que compré Porque está sellado Yo ya no compro tantas cosas Así que voy a abierta Tienen que estar selladas para que las compre Porque siempre me da como cosita Esta marca no la conozco Se llama Revive Y trae un facial rola Este no tenía estos aparatos Y bueno, yo quería probarlo Y aparte me gustó que tenía estas dos cremas Este es un serum de vitamina C Este de aquí Y esta es una crema Que protege contra las luces azules Y las luces estas Sí, casi blancas Que hay en muchos lugares Y bueno, miren El kit viene de esta forma Este me costó 25 dólares La verdad me parece un muy buen precio No sé si lo pueda llevar así Creo que lo voy a tener que sacar de la cajita Pero bueno, compré estas pillamitas Estas son para mi suegra Un material súper súper Compré esta pijama Yo ahora estoy adorando estas pijamas Que tienen como Esa cosita de estilo seda Y de la marca Juicy Couture No tenía yo nada realmente Y la vi Súper rebajada La vi en 13 dólares Y aparte era talla L Que a mí me gusta usar las pijamas Más como sueltica Y miren qué bonitos los detalles Miren este detalle de aquí Me pareció súper linda Era la única que había Y cuando la vi En negro Así en cerita Yo dije Wow La quiero Me la llevo Y me la trae Porta blusitas Siempre compro cuando vengo Porque las veo súper económicas Y aparte necesitaba así De varios colores Para que viene el verano Para ponerte Con blusitas más fresquitas Debajo Y no usar tanto graciel Pues estas me costaron 17 dólares Medias Ya había comprado un par antes Pero Solo las compré Taloneras Y estas son un poquito más arriba También son más veraniegas De la marca de Puma Estas Traen en total 6 pares Y me costaron 8 dólares Estas cositas Porque Marshalls también lo tenían Esas tiendas básicamente son lo mismo Entonces tenían ahí Yo dije Ay, ¿por qué no compro otro más allá? Y me la compré El mismo precio Por último Le compré a mi esposo Este Este T-shirt De aquí De la marca de Michael Kors Este t-shirt Cuesta normalmente 90 dólares Miren qué bonito Está precioso Es en negro Y me gusta Porque no tiene mucho Así mucho detalle Porque a mi esposo No le gustan Así que se vean marcas Ni cosas así Pero tenía como este Mini detalle acá Y El resto en negro Y esta linecita blanca Me pareció súper bonito Así que Se lo cojo eso todo Ah, no Me falta otra cosa Este hermoso Bolso de ¿Qué? Me encantó Cuando lo vi Yo normalmente Bolsos Es que tan grandes No compro Porque no me caben Ni la maleta después Pero yo no podía dejar Esto aquí Esto está tan precioso Además que es perfecto Ahora para el verano Es perfecto Tiene estas asas aquí Además viene con esta Me estiro cadenas Estaba todo Miren todo Selladito Ni siquiera lo he abierto Bien Pero me encanta Me encanta El bolso Bueno Esas fueron las cositas Que compré En la tienda De Tecomast O TG Max Y Marshalls Así que Nos vemos Tiene la tienda Tiene la tienda